El observador no ha dejado de insistir en la necesidad del regreso a clases de niños y niñas, dijo México y Bangladesh, los dos únicos países en el mundo que no han reabierto las escuelas para que los niños y niñas estén en este proceso de socialización. Y además se les está haciendo un daño terrible con los videojuegos, están enajenados, recibiendo información tóxica, es lo que señala el observador. Y bueno, le preguntaron, oiga, pero no deben ser vacunados antes de regresar. Dijo, en el caso de los demás países en el mundo, todavía no vacunan a los niños y ya están en las escuelas y no podemos perder un año más de educación. No nos podemos dar este lujo. Vamos a escuchar. Es en todo el mundo, vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que es porque no están vacunados los niños. En el mundo no están vacunados los niños. Ni México, con Bangladesh, es el país que lleva más tiempo con las escuelas cerradas. Y yo voy a dar este debate. Y no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar. Yo voy a sostener de que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes, por el bien de los padres de familia, por el bien de todos. Por el bien de la educación, por el bien del desarrollo del país. El lo dicho, además, ya están vacunados los maestros, las maestras, muy buena parte de los padres de familia, porque se ha acelerado el proceso de vacunación en nuestro país. Así que estamos llegando al final. Soy Jorge Armando Rocha. Gracias por la confianza. Los dejo con Toño Ruiz. Ya llegan unos minutos. Y a las tres de la tarde, más de tres de la tarde, Toño Ruiz, mi estimadísimo. Y a las siete de la noche, el gran Vicente Serrano. Y gracias a mi estimada Cecilia, a David, a Monse, a Madame Kika, a todos los que hacen posibilidad del programa. Yo soy Jorge Armando Rocha. Me siguen en Twitter, si es que lo quieren, como arrobarrochaperiodista. Así que, muchas gracias por la confianza y muy buenas tardes. Gracias por ver el video.